El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, anunció este día que el próximo miércoles el gobierno entregará un bono económico a los agentes de la Policía Nacional Civil. Yo ofrecí que íbamos a entregar 15 millones de dólares para la Policía Nacional Civil. El día miércoles que reciban su salario, los agentes, los cabos y sargentos, además del salario, van a recibir un bono de 600 dólares. Y los oficiales, un bono de 400 dólares. Y los administrativos, un bono de 250 dólares. Y hay otra cantidad de dinero que la vamos a disponer para programas, para las familias de los policías que han caído en servicio. Y por eso estuve visitando el centro policial. Porque queremos que los policías que en este momento tienen la tarea más importante en El Salvador, pues puedan desarrollar sus funciones en total, en total condiciones donde ellos descansan, donde ellos viven parte de su vida. Informo para la prensa gráfica punto com, Jorge Mejía.